Así que, por favor, vayan acercándose. Primero quiero decirles que me da mucho gusto tener los dos reformales de esta protesta de la red social e institucional de acciones para el adelanto de las mujeres en la entidad y comité interinstitucional de la formación del virus del patinoma humano y su seguimiento. Les pregunto, ¿están dispuestos a colaborar de manera coordinada para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, haciendo uso de la perspectiva de género a partir de una política transversal en el ámbito de su competencia para lograr el adelanto de las mujeres? ¡Gracias! Observando en todo momento los tratados internacionales y las leyes de la materia, así como desempañar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado. Si así lo hicieran, que se lo reconozcan y si no, que se lo reclamen. Muchas felicidades.